El metabolismo son todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos, funcionamiento del cerebro y los nervios. Este martes, los doctores Luis Eduardo García González y Ana María Villalobos Cartas nos hablarán del metabolismo. ¿Qué es y cuál es su importancia? Buena salud. En vivo, martes 31 de mayo, 17 horas. Legado Unhat, estudio en la duda, acción en la fe.